Viajemos a la época de la intrépida exploración cósmica, cuando el cielo era un lienzo de misterios. En 1930, un valiente astrónomo llamado Clay Tombow hizo una revelación que desató la emoción del mundo. Plutón, el esquivo noveno planeta, se manifestó ante sus ojos. Sin embargo, la gloria de Plutón como el noveno planeta fue ecimera. En 2006, la Unión Astronómica Internacional degradó su estatus a planeta enano. La proliferación de objetos similares más allá de Neptuno llevó a replantear la definición de planeta y Plutón no encajaba completamente. Plutón, con sus modestos 2.370 kilómetros de diámetro, es 5 veces más pequeño que la Tierra y casi la mitad del tamaño de nuestra Luna. Aunque pequeño, es una joya situada en el cinturón de Kuiper, una región que alberga los restos primordiales de la formación del sistema solar. El viaje de Plutón alrededor del Sol es un ballet celestial peculiar. Con una órbita elíptica, Plutón oscila en la lejanía y en la proximidad al Sol, su periodo orbital de 248 años terrestres y su inclinación única de 17 grados lo distinguen entre los ocho planetas tradicionales. A pesar de su tamaño modesto, Plutón posee una geografía fascinante. Montañas de hielo y una región en forma de corazón pintan el retrato de este pequeño mundo distante. La atmósfera tenue de Plutón, que surge cuando se acerca al Sol, añade un toque efímero a su paisaje helado. Las lunas de Plutón, encabezadas por la majestuosa Caronte, conforman un séquito irregular, Caronte. La más grande es casi la mitad del tamaño de Plutón y comparten un baile sincronizado, siempre mostrándose la misma cara. La nave espacial New Horizons, lanzada en 2006, es la única exploradora que ha volado a Plutón. Las imágenes de alta resolución, la observación de su atmósfera y la inspección de sus lunas proporcionan una visión cercana de este mundo lejano. Aunque Plutón ya no ostenta el título de planeta, su historia continúa resonando entre las estrellas. En el oscuro rincón del cinturón de Kuiper, Plutón permanece como una maravilla cósmica que despierta nuestra curiosidad y nos invita a explorar los límites de nuestro conocimiento. Plutón, el pequeño gigante del espacio.